¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a todos al canal. Bueno, de verdad, gracias por estar otro día más ahí conmigo, apoyándome. Gracias infinitas, os lo tengo que decir porque os merecéis lo más. Bueno, ¿os acordáis que os dije que iba a intentar a ver cómo lo hacía para pedir en varias tiendas diferentes de estas de ropa china y poderos decir en cuál de ellas verdaderamente había calidad en la ropa y merecía la pena y en cuál no, y ya estáis viendo todo lo que tengo aquí. Así es que si quieres ver lo que he cogido de ropa y quieres ver mi opinión, no te pierdas nada, que empezamos. Bueno, pues a ver, os cuento. En esta ocasión, en esta tienda, os la voy a dejar escrita por aquí abajo por si alguna de vosotras no lo habíais visto, no habíais o os habíais atrevido a pedir nunca o no la conocíais para que pudierais saber mi experiencia acerca de ello. Si he conseguido un código de descuento para vosotras, también os va a aparecer en la parte de abajo por si hay alguna cosilla con la que os queréis animar. Y vamos a empezar. A ver, aquí hay un poco de todo. De la gran mayoría he querido pedir un poquito de todos los departamentos para poderos decir que calidad tenían las cosas. Y en este caso, os voy a enseñar esta blusa que la verdad que me ha gustado, no os voy a decir que no, pero si te guías por las tallas, hay que tener cuidado porque al llevar el nido de abeja y llevar goma, se me descuelga un poquito por los hombros. Es como que me está un poco grande, quizás una talla menos había sido mejor porque el nido de abeja da lo suficiente como para meter el pecho y todo, pero se me quedaría más en su sitio. De verdad que de todas las cosas que os voy a enseñar es lo que más me gusta. Es la talla más grande, es una 5... A ver, 5X, pero os puedo decir una cosa. Si os guiáis por la referencia de las tallas, esto es lo equivalente a una talla de pecho 95-100, que según como sea es lo que yo estoy utilizando, pero ya os digo que por el nidito de abeja da mucha más talla. Bueno, ya lo estáis viendo, toda la parte de arriba hasta debajo del pecho es de nido de abeja. La tela es como si fuera un plumeti, pero a lo bestia, porque los topos del plumeti son así grandes. Es un color rosa empolvado, muy bonito. Las mangas es una manga boba, es una manga... Bueno, estáis viendo la fotografía también. Y luego tiene una cosa que es lo que quizás menos me emociona, no me importaría que hubiera estado forrada, porque se transparenta entera. Es verdad que por el pecho tengo un top, que os acordáis que os enseñé que la había cogido en YesStyle, que es del color prácticamente idéntico, con lo cual perfecto, pero la parte de abajo sí que se clarea entera. Si os la queréis poner, tiene que ser con camiseta, para que no se transparente. Y todo lo que es la parte de abajo, lleva como un poquito de vuelito, y la tela también es exactamente igual. Lleva los topitos estos del plumeti este grande. De verdad, de todo, esto es lo que más me ha gustado, y vamos a seguir viendo cosas, y os enseño para ver qué opináis vosotros. Lo siguiente que os voy a enseñar es esto, y aquí me ha sorprendido la calidad. Lo que pasa es que de esta tienda hay una cosa que no me parece barata. Dentro de las que he pedido así de tiendas chinas, es la que el precio lo tiene más elevado, y esta chaqueta es de chico, la he cogido para mi chico, aunque sinceramente es un poco larga, no sé yo si le va a gustar. Es como tipo cazadora, lleva cremallera en la parte delantera, me voy a tapar para que lo veáis, lleva cremallera en la parte delantera, y luego dos bolsillitos en la parte de abajo. Sí que os puedo decir que esta tela tiene una calidad, es como un algodón así grueso, todo el puño de la manga viene con gomita de esta, que también tiene una calidad extraordinaria. Las cremalleras son de las cremalleras estas, más gorditas, más reforzadas también. Es verdad que no va forrada, que por dentro se ven los bolsillos y todo, pero dentro de la tela que es y todo, me ha parecido de buena calidad, pero quizás por ese precio esta Primar, y quizás por ese precio este Stradivarius, no lo sé, sinceramente, es lo único que os digo, porque de lo demás ya os digo que la calidad es muy buena, pero sí que me han sorprendido un poco los precios. Otra de las cosas que os voy a enseñar es este jersey, es de estos osos amorosos, pues por eso lo cogí, porque tenía esa pinta, tiene puñito en la manga, es de manga larga, evidentemente con este tejido, comprárselo de manga corta es absurdo, y es una sudadera con capucha, la capucha la tiene en este color celeste, y el jersey es este rosa así tirando para salmón, muy bonito, y luego en la parte de abajo, aparte de llevar la goma, lleva el canguro, bueno goma no, vuelve a llevar como el puño de las mangas, pero es completamente elástico, no tiene goma que presione, y luego el cangurito, la verdad me pareció muy graciosa para tenerla, para estar en casa, cuando llega el invierno, a mí este tipo de tejidos, me parece muy esponjoso, muy amoroso, me gusta mucho, no sé qué pensáis vosotros, y lo mismo, os puedo decir que la calidad me ha sorprendido, porque es buena calidad, pero el precio también me ha sorprendido, este jersey que os voy a enseñar, me apetecía mucho, porque el tono este para el invierno, me gusta mucho, con una camiseta negra debajo, porque se transparenta por los dibujos del punto, pero me gusta mucho, luego con una botita, en color marrón, con un vaquero, y unos botines, la verdad que me gusta mucho, me pareció muy mono, la manga es completamente recta, el puño es recto, hace estos ochos tan chulo, y el color yo os digo que me parece, muy favorecedor, el tejido este es dentro de ser de punto finito, pero un punto muy bien hecho, la verdad que está muy bien el jersey, lleva capucha, que es algo que me llamó la atención, y luego completamente recto por abajo, pero pese a que este era la talla más grande, pues sinceramente, es un jersey que yo lo había pensado, en cogerlo así, over side, y llevarlo, pues ya os digo, o eso, o con unas mallas también, y bueno, que pensaba que iba a ser algo muy ponible, pero el jersey en sí, es un poco estrecho, sí que es verdad, que a nada, que yo lo estire un poco, cede un poco el punto, que a lo mejor, por eso es por lo que tampoco, lo han hecho muy grande, para que no se quede muy sallón, pero, este sinceramente, no me hubiera importado, que hubiera sido un poco más over side, ya os digo, que la calidad no es mala, pero tampoco me parece, un jersey tremendo, como para el precio que tiene, no sé, qué opináis vosotros, y dejándome en comentarios, qué os parece, porque a lo mejor, yo es que, todo me parece, como más elevado el precio, pero vosotros, lo estáis viendo, un precio razonable, para la calidad que tienen, otra de las cosas, que os voy a enseñar, son dos pantalones, de chandall, os voy a enseñar este, y ahora otro, es un pantalón recto, con gomas en los puños, lleva bolsillos, y este, el único extra que tiene, son estas dos rayitas, que hay aquí, son de chico, los he cogido para mi chico, pero os cuento, los he cogido por una razón, a él no le gustan, este tipo de pantalones, para estar en casa, que sean muy gordos, y os puedo decir, que son finitos, de hecho, si meto la mano, y lo pongo a trasluz, y lo pongo al trasluz, yo supongo, de hecho, si meto la mano, y lo pongo al trasluz, yo supongo que, quizás me la veáis, ya os digo, que son finitos, pero para estar en casa, a él este tipo de pantalones, le parecen estupendos, estaban rebajados, y con descuento, me parece que salían, en 11 euros, pero volvemos a las mismas, no sé que pensáis vosotros, pero por 11 euros, en primar, no sé el precio que tienen, pero creo que rondan, los 10-12 euros, y la calidad del pantalón, nada tiene que ver, y el siguiente, que os voy a enseñar, es este, también estaba rebajado, este sí que es, un poquito más anchito, en la parte trasera, lleva un bolsillo, y luego, los bolsillos laterales, pero es un pantalón, pues estos, de chándal, gris normal, lo único que lleva, es aquí, el bordadito, este, de la marca, este sí que es, más grueso, en la parte de abajo, lleva un puño, pues como el de las sudaderas, el de este tipo, de pantalones, también estaba rebajado, y rebajado, pues la verdad, que para la calidad, que tiene este, que este sí que es, más gordo, y está mejor, me parece, que está, en un precio, muy bueno, pero, ya os digo, que como para hacer, un pedido, a hacer puñetas, lo que tarda en venir, que te lleguen las cosas, sin saber, si has atinado, con la talla o no, y poderlo encontrar, a precio de primar, pues honestamente, no sé yo, no sé yo, os voy a enseñar esto, y me vais a decir, estrella, y para qué te molestas, en conseguir código, pero bueno, yo si puedo, os lo pido para vosotros, por una sencilla razón, si os gusta, alguna prenda, que a veces hay cosas, que son llamativas, y que no las podemos encontrar, en otros sitios, o no es tan fácil, encontrarla en otros sitios, si os queréis aprovechar, pues oye, pues para que lo podáis hacer, pero, lo siguiente que os voy a enseñar, es esta sudadera, esta me la he cogido para mí, porque bueno, para estar en casita, o cuando saco a bimba, tanto por las mañanas, a veces me da tiempo, otras veces no me da tiempo, y tengo que llevar la misma ropa, con la que me voy a trabajar, pero sobre todo, por las noches, pues sí que me apetece, el salir con una sudadera así, con una malla, unos calcetines, y unas deportivas, y perfecto, y para eso fue, para que lo que la cogí, es muy grande, esta sí que es Oversight, ya estáis viendo, California, en realidad, me gustó, porque me parece, una sudadera, así como muy básica, y muy perfecta, para lo que yo os digo, las mangas, llevan puñitos, y en la parte de abajo, también lleva un puñito, os puedo decir, que el tejido, es muy agradable, es un algodón, pero muy suavito, muy agradable, pero también, es muy finita, me pensaba, que iba a ser, un poco más gordita, pero de hecho, ya estáis viendo, se transparenta, es finita, es un algodón finito, y la queremos llevar en invierno, la tenemos que llevar, con una camiseta interior, porque es un poco fina, en realidad, la sudadera, está muy bien, ya os digo, que el tejido, tiene una calidad, es lo que me ha sorprendido, de esta tienda, porque las cosas, sí que tienen, mucha calidad, pero, al final, el precio, pues evidentemente, es un poco más alto, que puede ser, Shein, o otras, otras marcas, bueno, que la sudadera, está estupenda, que me parece muy bien, volvemos a las mismas, hay veces, que os he enseñado, que me he cogido, sudaderas en primar, perfectas, más gorditas, que esta, y, creo que están, en torno a los 6 euros, las que no son de Disney, así es que, bueno, esto ya es cuestión, de que valoreis vosotros, pues ya os digo, que a lo mejor, echáis un vistazo, y veis una prenda, que os va a ser más difícil, encontrar en otro sitio, y para eso, pues evidentemente, viene genial, y ahora, voy a pasar a enseñaros, un par de cosas, que he cogido, la ropa interior, si os soy honesta, estuve echando un vistacillo, pero tampoco hubo nada, que me llamara, mucho la atención, cogí unos calcetines, estos me parecen, monísimos, y, os voy a enseñar, los he cogido, en blanco, y en negro, y son de los que tienen, un corazoncito, en la parte de aquí atrás, que el corazoncito, si os lo pongo así, lo vais a ver mejor, sobresale, por la zapatilla, pues para que quede mono, esto sí que me parece, que tienen una calidad, bueno, que están muy bien, no salían nada caros, y cogí uno de cada color, por ver, a ver si merecían la pena, y luego, otra cosa que cogí, fue unas zapatillas, porque ya os digo, que intento, de cada departamento, pues coger alguna cosilla, para ver si, verdaderamente, merecen la pena, bueno, os voy a enseñar, las zapatillas, porque aquí, sí que necesito, que me digáis vosotros, a ver qué os parece, las zapatillas, son así, las he cogido, de un número más, de lo que habitualmente, calzo, yo llevo un 37, estas son un 38, por una sencilla razón, normalmente, estas tiendas, calzan, un poquito justo, vi las zapatillas, y me llamaron mucho, la atención, por el color, sabéis que, me encanta, el color menta, y cuando vinieron, me sorprendió, por una cosa, porque esto, no se aprecia, en las fotografías, pero a ver, si pudierais ver esto, de todas formas, si os puedo grabar, un plano más cerquita, lo vais a estar viendo, aquí al lado vuestro, pero son como, de rejilla, toda la zapatilla, desde mitad de la zapatilla, al final, es lo que va, como reforzado, y con el forro, pero lo de delante, no lleva forro, con lo cual, no sé qué deciros, a ver, me parece una zapatilla, ideal quizás, para verano, que no te sudan los pies, pero como para todo el tiempo, no lo sé, sinceramente, no lo sé, ya os lo diré, a ver qué tal son, y luego hay una cosa, que me parece muy bien, y es que llevan, dos cordones, unos del mismo, más o menos, tono de verde, por si te las quieres poner, en tono verde, o otros en blanco, por si te lo quieres poner, en tono blanco, y que no quede tan cantoso, a ver, la zapatilla, como tal, no está mal, me parece que está chula, no sé qué pensáis vosotros, pero en lo que os digo, vuelvo a insistir en lo mismo, que no me parece mal, la calidad de las cosas, pero que este tipo de zapatilla, la podemos conseguir, en primar, en un mercadillo, o en cualquier otro sitio, y el precio, me parece, de tienda de deportes, así es que sinceramente, esto es lo que os puedo decir, con respecto, a esta tienda, ya os digo, que no os perdáis nada, porque sigo experimentando, tenéis más cositas de ropa, si queréis averiguar cuál es, y las cosas que he cogido, pues ya sabéis, no os podéis perder nada de por aquí, si eres nuevo, suscríbete, espero que todos dejéis ese dedo arriba, nos vemos muy pronto, un besazo gordo, adiós, y